¿Por qué en series y películas no hacen unas tazas de utilería con un líquido que no se derrame? Bienvenidos a TazaGate 4, el capuchino contra taca. Ya hemos hablado en vídeos anteriores de por qué es mejor evitar líquidos en rodaje en la medida de lo posible. ¿Por qué no hacer tazas de utilería con un líquido que no se derrame? Pues porque no compensa. Las tazas son cosas que aparecen una vez en una secuencia y luego nunca más. Cada vez que los personajes van a una cafetería no les pueden servir en las mismas tazas, eso sí que sería rarísimo. Entonces tienes que construirte tazas nuevas cada vez que haya una secuencia con un café, que probablemente durará 30 segundos. Al final estás dedicando tiempo, dinero y energía a una cosa que va a salir poquísimo inutilizando unas tazas que ya no vas a poder utilizar para otra cosa. Por ejemplo, planos en los que se tengan que ver líquidos diferentes, en los que haga falta que los actores beban de verdad y complicándote muchísimo la vida. ¿Que hay una serie en concreto en que los actores se pasan la vida tomando café y van siempre a la misma cafetería y siempre son las mismas tazas y salen en cada capítulo? Pues ahí a lo mejor sí compensa y sí se trabajan un par de tazas trucadas. Y también os voy a decir una cosa, nos hemos vuelto tan tiquismiquis con este tema de las tazas que a veces creemos que las tazas están vacías cuando en realidad sí les pusieron algo de líquido. Pensad que no siempre las tazas tienen que estar llenas hasta el borde, a veces a uno le queda solo un poquito de café.